Quería hacerte una preguntita porque algo que me ha gustado mucho de este tipo de coaching porque yo hice un programa de coaching anterior que tenía mucho del coaching ontológico, que va mucho del ser de la persona que todo tiene que emerger del coaching etcétera, y a veces me limitaba mucho y yo digo que cuando tienes cierta experiencia puedes sugerir algunas cosas, y he notado que tú en las sesiones lo haces pero no te ha llegado a pasar en algún momento que alguna de esas sugerencias la haya tomado mal la haya implementado el coaching y capaz no le generó el resultado que quería y después diga, oye te cuestiona un poco el método No, me gusta mucho tu pregunta, me parece muy buena pero no me ha pasado no digo que mis sugerencias siempre he dado resultados pero la forma en que las hago son es como fail safe tiene una forma de fallar aprendiendo porque el objetivo es aprender entonces si yo estoy por ejemplo vamos a tomar si yo estoy trabajando contigo y tú me contaste lo que me dijiste al principio que me pareció un muy lindo comentario que estás tratando de coacher en una empresa pero que 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 y aunque no sé si los líderes lo abrazan y ellos si están comprometidos pero no permea las mandos medios no lo cumplen y no permea y no permea entonces bueno y tú que piensas y tenemos una larga conversación de coaching y todo porque claro empiezo diciéndote mira esto es lo que tienes que hacer ahora estoy diciendo un poco más más rápido por el tiempo que tenemos y por ser prudente para darles a todo el mundo la oportunidad de participar pero supongamos que tú me cuentas eso y hablábamos de coaching y todo en un momento llegaríamos a la especulación de qué hacer entonces estamos hablando entonces yo te diría mira César yo creo que vimos en el supongo que yo soy un coach ni siquiera soy Fred soy uno de los coaches del programa el módulo de cultura Fred dijo que había cuatro pasos que uno era definir el estándar el otro era demostrar el estándar pero el tercer paso era demandar el estándar y lo que escucho es que la plana mayor o los directivos de la empresa que tú me cuentas si definieron el estándar si lo demuestran pero claramente no lo están demandando porque la gente de los mandos medios no lo cumple y ellos no lo están demandando por eso no permea ¿qué piensas? porque ahí me parece que falta un reto ¿cómo lo ves tú? si no tiene todo el sentido obviamente era un role play esto no quiero entrar en el tema pero te quería contar que la forma de decirlo eso es una sugerencia donde ahora te estoy invitando a que les a que los los vayas a ver a los ejecutivos y le digan pero ustedes miren lo están demostrando pero no lo están demandando ¿por qué no? y bla 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 y es una sugerencia muy suave ni siquiera parece una recomendación parece más como que estamos teniendo un diálogo y es parte de un brainstorm entonces imagínate que tú vas ah no pero nosotros no queremos demandar porque eso va en contra de nuestro principio de amabilidad en la cultura nosotros tenemos una cultura amable y compasiva y eso suena muy duro suponga que tú te encuentras con eso y me vienen a decir mira o Pepe lo hice y no me quieren no quisieron escuchar y me dijeron de hecho se enojaron porque dijeron que eso de demandar estaba mal y digo ah wow bueno hablemos veamos qué podemos hacer te entiendo no sé qué pero en ningún momento vas a venir a decirme ah me diste un mal consejo bueno te conté lo que a mí me parece que podía funcionar pero en este caso obviamente no funciona que aprendemos y hay una frase en Silicon Valley que es fail fast forward que es una frase de emprendimiento como fracasa rápido y para adelante como si vas a trastabillar ve rápido si vas a trastabillar para adelante y sigues avanzando entonces el coaching es siempre un ejercicio de aprendizaje tentativo nunca yo les voy a pedir o les voy a invitar van a ver en la segunda parte de coaching que ustedes le digan a la gente qué hacer eso me parece poco útil pero sí que lleguen a una parte del coaching donde están explorando soluciones y si tú tienes un conocimiento específico tienes todo el derecho del mundo de participar de la tormenta de ideas contribuyendo a una opción posible pero no como mira ahora te voy a hacer una recomendación tú lo que debes hacer es esto si no qué te parece se me ocurre esto o en una compañía yo probé esto y me fue bastante bien pero como si fuera un amigo que te cuenta una idea a ver qué te parece y si el coaching me dice no suena interesante pero no creo que funcione bueno está bien si no funciona no funciona pero vamos a otra cosa sigamos pensando o sea muy light muy poco no hay pushiness entonces eso te da te da la oportunidad de utilizar tu conocimiento previo yo no estoy de acuerdo con ese principio ontológico o sea es una manera de coaching pero es más psicoterapéutica más como o filosófico terapéutica donde si quieres ayudar a la persona a crecer en fin está bien lo respeto pero no es mi estilo mi estilo es yo trabajo con gente que tiene problemas operativos y que quiere crecer mientras resuelve sus problemas operativos y me parece generoso darles el beneficio de mi experiencia si yo viví algo y aprendí por eso a mi me gusta mucho que haya ejecutivos con experiencia tomando el curso porque pueden capitalizar toda su experiencia no hay nada nunca está prohibido que usen todo lo que saben lo único que les pido es que no lo digan en forma preachy como predicando o una manera pedagógica ahora te voy a enseñar cómo se hace sino que lo hagan como un brainstorm donde ustedes agregan una idea más al pool de ideas posibles y eso es súper beneficioso porque la otra persona te lo agradece pero no se siente empujada y te puede decir si esto me cae bien o no no me sale tan bien y pueden seguir especulando y si se decide hacerlo bueno cuéntame cómo te va porque si te va mal también podemos aprender de eso o sea no hay garantías en esta vida pero lo que sí podemos hacer es pase lo que pase lo usamos y lo capitalizamos ese es el principio en eso sí tengo confianza que si te va mal Gracias por ver el video.